Los seguidores de Rómulo, esta banda de falsos paganos aterroriza la ciudad hace meses y arroja al pueblo en brazos de la iglesia. Muy conveniente. Exacto. Creo que los Borgia los protegen y apoyan, pero aún no he podido probarlo. Por eso la carta es tan importante. Aquí está. Espero que sepas descifrarla. ¡Cacho! ¡Otro código! Hijo, esperaba que pudiéramos leer esta. Se comunican usando una hoja de códigos. Sin ella, no tenemos nada. A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra. Andiamo. Dijiste que teníamos aliados en la ciudad. Llévame a ellos. Sígueme. Cuando perdió la herrería pensé que... Hemos empezado a movernos por las cloacas para evitar a los guardias. Pero muchas de las entradas a la ciudad no sirven. Ir por ellas nos permite llegar a nuestro destino rápidamente y sin peligros. No, 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 no. ¡Dentro va, Tónicolás! Ah, Serezio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti y a mi primo, Bartolomeo D'Albiano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. ¿Crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los borgianos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos. Voy a hacer amigos. No es mi problema. 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 No, no. 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 No. No, 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 no. Tu muerte está escrita, asesino ¿Dice el perro de un Borgia? Tú no sabes nada Sé que recibís cartas cifradas de Borgia Demuestra tu inocencia Dime dónde ocultas la hoja de códigos ¡Jamás! ¡Gracias! Vaya, ¿cuál de ellos es? ¡Gracias! 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 Bueno, estaré ¡Hoy, ¡hoy! ¡Hoy, ¡hoy! ¡Hoy, ¡hoy! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Por favor, señor! ¡Adiós! ...para aumentar la renta y los intereses de las iglesias del distrito. En tiempos inquietos, las arcas eclesiales para la guerra... ¡Fuera, patán! ...que las tarifas tan económicas propiciaban el auge de esa actividad. Los beneficios de ese aumento servirán para construir un monumento... ...a su santidad del Papa Alecato. ...que ha muerto o encadenado. No está haciendo eso. A partir del... ¿Qué tal esa? ¡Oh! Es muy guapa. Vale. ¿Vamos a hablar con ella? ¿Ah, sí? Sin más. ¿Hablar de qué? No importa. A la mayoría de los hombres les dan tanto miedo a las chicas bonitas... ...que los pocos que se atreven a hablar con ellas, ya tienen ventaja. Venga, ya se te ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Ah, eh... Porque... ...quería preguntarte algo. ¿Cuál... ...cuál es tu nombre? No vas a usarlo nunca, así que te da igual. ¡Espera! ¡Lo he hecho mal! Mi intención era ser auténticamente encantador y divertido. ¿Concedes una segunda oportunidad? ¡Vaya! ¡Exio! No está todo perdido. Lo has hecho sonreír. Seguro que se acordará de ti. No. Aún puedo arreglar. Voy a seguirla de lejos... ...para ver dónde voy. ¡Espera! ¡No! ¡Eso es! ¡No! No, es imposible. Son imaginaciones nuevas. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Es eso lo mejor que sabes hacer? Cierra el pico. Voy a matarte. Ven a por mí. No me sorprende nada que intentes forzar a esta chica tan bonita. El banco de tu padre está haciendo lo mismo con Florencia. No, 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 no. No, 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 no. Te has ganado tu segunda oportunidad. Vuestros nobles líderes han aprobado una nueva ley que beneficiará a la gente honrada. De ahora en adelante, por la noche, tendrán lugar inspecciones de vivienda sin silencio. Y el camino de la paz es el amor. Carly, siempre vas a dormir aquí. ¡Brit, paso a la guardia a caballo! ¡Respeta a tus superiores, idiota! ¡Me has gustado! ¡Por favor, no me maten! ¡Solo, no me maten! ...de forma favorable a su señoría César Borgia y su condutiero. La gloria de la madre iglesia sigue creciendo. ¡Solo un saludo! ¡Oh, imbecille! Unas monedas para alimentar a mi familia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!